Las cifras, Mateo y televidentes del Instituto Nacional de Salud reportan que los pacientes con COVID-19 cada vez son más jóvenes. El mayor número de casos en este momento se presenta en el rango de edad de 30 a 39 años, pero los datos también preocupan entre los jóvenes de 20 a 29 años de edad. Al inicio de la pandemia, la población más vulnerable para entrar a una unidad de cuidado intensivo era los adultos mayores, pero esto ha cambiado y según el Instituto Nacional de Salud, del total de los casos confirmados en Colombia desde la llegada del COVID-19, 626.075 han estado diagnosticados en personas de 30 a 39 años y 591.314 en población de 20 a 29 años. Un mayor número de pacientes jóvenes con edades menores a las que se tenían inicialmente, que requieren hospitalización, que requieren manejo de unidad de cuidado intensivo, inclusive en fallecimientos. ¿Pero por qué se está presentando esto? Podría estar indicando cambios en la dinámica del virus, principalmente se sospecha, por lo que ya se ha confirmado en otros departamentos cercanos, variantes que tienen mayor capacidad de infectar. José Elson Sánchez es uno de los pacientes que ha ganado la batalla contra el COVID-19 después de pasar un mes y 13 días en la unidad de cuidado intensivo en la clínica Santa Mónica en Dos Quebradas de Risaralda. El personal médico no puede contener la emoción de verlo salir con vida. Para nosotros es una gran satisfacción de él haber logrado esa victoria. Con él y con su familia compartimos esa felicidad y ese logro tan grande. El llamado sigue siendo uno. Definitivamente el mensaje es a que si queremos terminar rápido la pandemia, debemos de preservar las medidas básicas de bioseguridad. Uso del tapabocas, distanciamiento, lavado de manos.